¡Hola! Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. En este episodio vamos a hablar de tenis. Una vez que nosotros dejamos de jugar fútbol, en el año 2017, empezamos a explorar una opción de deporte para mi hijo. Entonces, en este episodio quiero hablarles de cómo es jugar tenis en las divisiones inferiores. Bueno, de partida, en prácticamente todas las ciudades existe un club de tenis y está hecho en general para que miembros de diferentes edades participen. En el caso de los niños, en donde estábamos nosotros, existía un club que tenía la suerte de tener dos tipos de canchas de tenis, con pasto y con pasto sintético. Esto de tener pasto en un club es bastante poco usual. La mayoría de los clubes aquí en Australia tienen cancha rápida. Si ustedes conocen algo de tenis sabrán de que en el Australian Open, que es uno de los cuatro Grand Slams, es cancha rápida. Entonces, en Australia en general son canchas de cemento. Así es la cosa. Bueno, y otros clubes, ¿no es cierto?, tienen esta suerte de pasto sintético, lo cual no es tan inusual. Pero el pasto en sí lo es, no muchos clubes lo tienen. Bueno, en fin, en este club entonces, ¿no es cierto?, había muchas divisiones cuando nosotros empezamos en tenis, en el año... Esto tiene que haber sido el año 2016, más o menos. Entonces tenían diferentes divisiones, diferentes niveles para los niños. Y la división, digamos, en general había tres divisiones para los niños hasta 12 años, después creo que habían dos divisiones para los niños más grandes y después ya están los adultos que juegan lo que llaman aquí social o social, ¿no es cierto?, una competición social, amistosa, ¿no es cierto?, que se junten. Por ejemplo, los lunes y los jueves en este momento lo están haciendo, incluso los sábados en la tarde algunas veces. Se juntan después de las siete de la tarde por el tema de trabajo, ¿no es cierto?, y juegan hasta las nueve o nueve y media de la noche. Entonces existen, o existían en ese entonces, ¿no es cierto?, diferentes tipos de competición. Para los niños existía lo que se llama el Friday Comp, que todavía existe, pero que ha ido cambiando. Entonces esta era una competición en la cual los niños van jugando y van sumando puntos y con eso, digamos, se van midiendo con otros niños y van pasando de etapa. En ese tiempo, cuando nosotros partimos, habían tres niveles. En este momento hay dos niveles, ¿no es? Y está hecho más que nada por la edad. Entonces, digamos que eso es como la típica, digamos, de juego que existe a nivel de ciudad. Competiciones locales, amistosos, ¿no es cierto?, con puntaje y haciendo que los niños vayan subiendo de nivel. Y esto está obviamente seguido con clases. Y obviamente cuando los niños tienen un nivel muy alto, digamos, y los entrenadores, los que le llaman aquí coach, ven que tienen un nivel más fuerte. Entonces lo hacen competir en competiciones a través, digamos, de ciudades que están cerca, ¿no es cierto?, a una o dos horas de distancia en auto. Y cuando ya ese nivel sobrepasa, digamos, ese nivel, digamos, pueden estar compitiendo a nivel de state o de estado, ¿no es cierto?, interestado o incluso nacionales. Entonces, acá nosotros donde vivimos hay una niña que es bastante buena para jugar y que creo que salió número dos de todo el estado. No sé si se ha medido a nivel nacional, no desconocemos eso, pero digamos, es como la gran promesa del club donde estamos nosotros. La arcilla y el pasto entonces no son muy comunes. De hecho, la arcilla yo todavía no he visto en Australia una cancha de arcilla. Entiendo que sí existen, pero no la he visto. Entonces son muy poco comunes acá en los clubes que yo he visto, por lo menos. Bueno, los que me ha tocado a mí conocer, no la he visto. Y bueno, eso en general, digamos, obviamente hay que pagar una cuota, digamos, para ser miembro de tenis Australia. Para los niños es 20 dólares, para los adultos es 100 dólares. Eso es estándar, digamos, para pertenecer a jugar tenis y eso debería cubrir a las personas en caso de que tuvieran un incidente. Porque aquí cuando tú practicas un deporte, tú tienes que tener un seguro. Entonces ese seguro tiene que cubrirte, digamos, en caso de que tú tengas un accidente. Y bueno, eso es lo que entiendo que hace ese pago de ser miembro de tenis de Australia. Además, que tenía Australia te provee cierta oferta o te recuerda cuando viene, sobre todo, el Australian Open para que participes de esos torneos, ¿no es cierto? Igual que el Sydney International o otros torneos, ¿no es cierto? Que no solo nos ha tocado ver. Así que bueno, mi hijo venía de fútbol, como yo les contaba, y eso le ayudó bastante en el tema de movimiento de piernas. No sé si ustedes saben la historia de grandes tenistas como Nadal o Fedra. Ellos, cuando niños, solían jugar fútbol también. Entonces, el juego de piernas para llegar a una pelota, a otra, a correr, ¿no es cierto? Todo eso, se practica mucho en el fútbol y obviamente da una tremenda ventaja cuando empiezas a jugar tenis. Si tienes buenas manos, digamos, buenos brazos y con un buen juego de piernas de fútbol, digamos, te puede ayudar un montón. Y eso fue lo que pasó con mi hijo. De hecho, él partió, ¿no es cierto?, en el nivel más bajo, no sé, porque estaba recién ingresado y de inmediato ganó su categoría. Pasó a la siguiente categoría, también la volvió a ganar y entró a la categoría más fuerte. Cuando entró a la categoría más fuerte, mi hijo tenía como 10 años y tenía que competir con niños de 15 o más. Entonces, obviamente fue muy difícil para él en un principio, pero a través del tiempo obviamente la situación fue cambiando porque él se fue haciendo más grande, más fuerte y pudo competir de igual a igual. Y bueno, llegó a ganar dos veces la competición de aquí. Digamos que son todos menores de 18, o sea, pueden llegar hasta tener 17 años. Y mi hijo teniendo 12, 13 años ganó la competición. Entonces, bueno, se puede. Es un bonito deporte. Obviamente un deporte de élite, digamos, en general, porque toda la vestimenta, la raqueta, ¿no es cierto?, el pago de las clases, todo eso es obviamente mucho más caro que fútbol. Pero es algo bonito. Si uno lo puede hacer, totalmente recomendado. Y bueno, en los siguientes capítulos les voy a contar más detalles de esta aventura en el tenis. Así que los espero ver ahí y que estén muy bien. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!